Las autoridades dieron a conocer en las últimas horas la aprehensión de dos menores de edad y la captura de un joven por delitos relacionados con el homicidio y la violencia intrafamiliar. Uno de los casos se trata de un joven de 18 años conocido como Mono, quien al parecer estaría implicado en el delito de homicidio en grado de tentativa, tráfico, fabricación y porte de arma de fuego y violencia intrafamiliar. Asimismo, se le atribuyen amenazas, intimidaciones y hurto a vehículos de alimentos en el sector de fertilizantes. El principal delito que se le imputa a este individuo es el ataque sicarial contra un vigilante el pasado 30 de noviembre del año 2022. Pese a presentar todas estas anotaciones judiciales, el joven fue puesto bajo internamiento en un centro especializado para adolescentes. Esto es una aprehensión de un menor, de un adolescente conocido como alias el Mono, en la cual está implicado en delitos como homicidio en grado de tentativa, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y violencia intrafamiliar. Asimismo, se le atribuyen amenazas, intimidaciones y hurtos a vehículos de alimentos en el sector de fertilizantes. Este había atentado contra la vida de un vigilante del sector del barrio 22 de marzo. El segundo caso se trata de un adolescente de 17 años que fue aprendido por la policía en zona rural del municipio de Puerto Nare por su presunta implicación en el delito de homicidio en grado de tentativa en hechos ocurridos el 23 de marzo del presente año, cuando después de un intercambio de palabras, el hoy aprendido habría atacado a un residente del corregimiento de la sierra y comerciante con un arma cortopunzante en el polideportivo de la zona del gimnasio. La víctima resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencias a Medellín, donde estuvo internado en la UCI. Corregimiento de la sierra, Puerto Nare, cerca de la iglesia local, se materializó la aprehensión por orden judicial del adolescente de 17 años de edad natural de Medellín y residente en este corregimiento. Este adolescente es aprehendido por su presunta implicación en casos de homicidio en grado de tentativa. También, igualmente, había sido considerado en la comisión de unos delitos también por agresión en contra de Andrés Sebastián Molina, en la cual la víctima resultó gravemente herida y trasladada a urgencias en la ciudad de Medellín. El tercer y último caso se trata de un adolescente de 16 años quien fue aprendido por la autoridad por el delito de violencia intrafamiliar agravada. El adolescente había cometido repetidos actos violentos contra su progenitora, causándole lesiones graves. En julio de 2023 agredió a su madre con un objeto contundente como represalia por las normas impuestas por ella. El adolescente fue puesto bajo internamiento en un centro especializado para adolescentes, donde recibirá acompañamiento terapéutico, resocialización y reintegración por parte del sistema penal para adolescentes.